Actualiza, actualiza. Dale a actualizar, que ahora va a empezar a transmitir. Ahora ya está en directo, sí. Ahora. Es que me salía un antiguo. Anda, anda, ya nos metes la publicidad. Ah, sí. Bueno, ahora lo volveremos. Entonces, solo esta... Esto me parece surrealista, tío. ¿Queréis tener un invitado o conectarnos con Jorge? Sí. Ya, le hablaba, tampoco contesta. No, me cuesta esta lupa. Y hoy día... Y Otis, ¿qué pasa? ¿Que se ha ido al baño? No sé hablarles, tío. No puedo hablar. Otis, está desconectado de Skype, ¿no? ¿No está en Skype? Está fuera de Skype. ¿Se habrá acostumbrado? Tengo que estar fuera de Skype. Willy, ¿qué dice Ramón? Ojo a la oigo. Ojo a la oigo. Ojo a la oigo, sí. Voy a bajar el barrio. Se está escuchando. Que se nos oye en directo. Vale. Ojo a la oigo. Ojo a la oigo. Vale. El barrio. Tenlle tiempo están activada, como hicimos el contrário. De modo 3, 2, 0. Ojo. Me cuenco. Ojo a la 걸로. El buscó en el laboratorio. El barrio. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Parroquia del Felipe. Normalmente estos programas europeos, estos programas que, bueno, en el caso de los jueves, que suelen ser programas europeos, esta vez, esta semana, tenemos que hacerlo, pues, de previas de la liga nacional, tanto femenina como masculina, y lo tenemos que hacer hoy porque, como todos bien sabéis, mañana juega que sabemos a la hoja femenina, a Pia Vax y Ferrol en el Felipe Felipe, y pues tenemos que hacer esa previa de los partidos. También estaremos hablando con Rafa y Kroos de Gran Canaria, desde Gran Canaria nos estarán contando un poquito la última actualidad de esa Gran Canaria que visita el pabellón Príncipe Felipe este próximo sábado. El programa hoy va a ser un poco atípico, ya estáis viendo por aquí que no tenemos a todos los colaboradores, algunos han caído, otros van a entrar un poquito más tarde, Ramón ha tenido algún problema, algún percance laboral que no le afecta a él, pero sí que afecta a poder hacer el Twitch, y no va a estar con nosotros, pero lo vais a poder ver por el chat, los que estáis en el otro lado y estáis ya en el chat por aquí, así que voy a dar la bienvenida a los colaboradores de hoy que estamos en plan romántico, Mara, estamos muy poquita gente, ¿qué tal? Pues mejor más me tocáis para mí, bien, estupendo, aquí a pie de cañón. Hoy vas a ser protagonista, ¿eh? Hoy hay poquita gente, Mara, ya sabes que hoy que esto no me hace gusto. ¿Sabes lo que pasa? Puedes hablar, Mara, puedes hablar. Que los que no me dejan hablar normalmente sois tú y Otis, y estáis los dos. Bueno, bueno, ya venimos a ver. Otis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Otis, está un poco pachuchillo, está en horas bajas, pero al final estás aquí dando callo. Cumpliendo, cumpliendo. Hay que cumplir. Muy bien. Y hoy tenemos a Ramón Gasque. Ramón Gasque habitual, pero con una voz mucho mejor y ahora que no nos oye mucho más guapo. Oh, Willy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, parroquianos? Pues mira, hoy me ha tocado suplir a Ramón en la difícil tarea de llevar el Twitch, porque bueno, ha surgido así hoy de repente, ¿no? Y bueno, pues pido a los parroquianos y parroquianas que tengan un poquito de paciencia si hay algún problema. No es nada fácil, de verdad, ¿eh? La labor que hace Ramón es envidiable. Así es, así es. Bueno, Willy, no sé si tú puedes leer el chat desde... Sí. Pues si quieres, vamos a ir dándole la bienvenida, como solemos hacer con Ramón, a toda esa gente que está por ahí. Sí, sí, pues bueno, tenemos por aquí al ecuario. No lo sabemos muy bien. Hasta ahora yo creo que no había aparecido por aquí. Raúl Basquetas, Belinda, Tío Sergio, saludándonos por aquí a todos. Marta Somos, Marta Somos, Mara, G. Fernando, Nando, los habituales, Jocomín, también lo tenemos por aquí, Víctor, Víctor Otis, está conectado además de estar con nosotros. David Dalka, Melky, Albertín... Bueno, ya, bueno, vamos luego siguiente comentando alguna cosita interesante que vayan diciendo. Perfecto. Estate también atento al chat porque vamos a estar ahí un poquito leyendo lo que nos van diciendo los espectadores. Pero, bueno, antes de nada, antes de empezar, tenemos que decir que no sé si Ramón habrá metido el tema de los anuncios, pero al ser ya afiliados a Twitch, pues como todos bien sabéis, podéis suscribiros al canal mediante Amazon Prime, que es totalmente gratuito, sin ningún coste. Y a nosotros, pues nos hacéis un favorcito porque nos dais una pequeña ayuda y, bueno, pues se agradece para mejorar el programa. Ya más adelante os explicaremos un poco cómo se hace porque yo, sinceramente, no tengo ni idea, o sea, ya a mí me lo han tenido que hacer, yo no sé hacerlo, pero si no, en el próximo programa, pues Ramón cuando esté, que lo explique él, que se expresará mejor. Bueno, chicos, vamos a hablar de esa previa del femenino, que es lo que más tenemos cerca, lo que más tenemos ya a la vuelta de la esquina. Otis, mañana partido en el principio de Felipe a las 8 de la tarde contra un Vaxi Ferrol que hablábamos antes detrás del directo que decíamos que, bueno, que Vaxi Ferrol en teoría es un equipo que hay que ganar, pero que es que va séptimo en la tabla y lleva una temporada que hasta ahora está bastante bien. Vaxi Ferrol, para ser un recién ascendido, es un 4-2, ha ganado en, fuera de casa, perdió en la SEU, pero ha ganado en Arasqui y en Madrid, contra estudiantes que no son plazas fáciles. Y como curiosidad, es uno de los rivales, una avenida que aún no ha ganado casa de Monzaragoza, porque nos hemos enfrentado dos veces, el año que descendieron ya ha perdido las dos veces casa de Mon. Bueno, tiene varias jugadoras, especialmente la checa, que es muy peligrosa, pero a priori, casa de Mon, tiene que arrollar y acertificar esas cuatro primeras plazas que dan derecho a ser cabeza de serie de la Copa, de la Reina. ¿Ala? Bueno, pues sí, es un equipo que está despuntando, que no se le esperaba, y bueno, pues tiene nuevos fichajes, como es Galamestres, y hay que tener cuidadito con ella. Bueno, está Leo, porque viene de hacer buenos partidos, el último partido viene de firmar un 25 de valoración, Willy, lo que digo, al final un equipo que, bueno, que sí, es ganable, pero que te pueden dar un susto como tú no estés bien. Al final, pues bueno, se está demostrando, sobre todo con esa clasificación, con ese ranking positivo de 4-2. Claro, es lo que te iba a decir, que bueno, que es un equipo que de momento está demostrando que es capaz de ganar a cuatro equipos en seis partidos, ¿no? No recuerdo ahora los emparejamientos de esos partidos, pero bueno, la clasificación ya con seis partidos ya empieza a tomar forma, ¿no? Los que están abajo, algunos saldrán para arriba, porque bueno, pues les habrá pillado un mal momento de pretemporada, pero estar arriba no es nada fácil, y este equipo lo tenemos a un punto, a un partido simplemente de diferencia, con lo cual, bueno, fácil desde luego, no va a ser en absoluto. Oye, vosotros... Sí, Mara Mara, sí. No, no, que digo que habrá que luchar, que no nos podremos fiar, que estamos más o menos todos ahí, y bueno, pues no hay que despistarse. Yo os quería lanzar una pregunta sobre el partido mañana, porque como ha venido el parón, ya sabéis, el parón por selecciones, ¿creéis que va a poder afectar esto, sobre todo el nivel de juego? Y hay que decir que hay jugadoras nuestras que han estado también con sus selecciones y a ver cómo vienen, no sé si eso creéis que está un poquito ahora de jugar. A mí lo que más me preocupa es, otra vez, la aberración del calendario de la CFE en este caso, ¿no? Es imposible que una jugadora debiera jugar como Chivis, 30 minutos con su selección, juegue el jueves, juegue el sábado en Madrid, un partido súper importante, y te juegues el martes prácticamente el pase de la Euroliga contra Sitio, ¿no? Es que son tres partidos en cuatro días, unas jugadoras que han venido a jugar dos días a la semana cada tres días, ¿no? Y con el tute que llevan. Esperemos que, bueno, que sobre todo, que físicamente, especialmente Leo esté bien, que ya recordamos la última vez el caso que hizo la selección alemana a las peticiones de Casa de Mon, y que la perdimos ese mes también en un mes muy importante, pero bueno, es lo que hay. Al final la federación quiere meter en este mes, antes de Navidad, partidos cada dos días, cada tres días, a unas plantillas que son muy cortas y con un largo kilómetro de viaje para acabar la liga lo antes posible. Hombre, a ver, primero, no sé si no se ha oído nada alrededor de las jugadoras que han estado con sus selecciones, con lo cual yo creo que es hasta buena noticia, ¿no? Al final, bueno, los desplazamientos pesan. Los entrenamientos que tengan, pues bueno, igual hubieran entrenado aquí, ¿no? Los partidos, si juegan minutadas, pues te van a pesar también. Entonces, en algún momento nos va a pasar factura. Pero claro, este es el bendito problema que tienen los equipos con jugadoras seleccionables, ¿no? Es decir, que con sus selecciones se las van a acompañar. Por lo tanto, ahí Cantero, supongo que será hábil a la hora de seleccionar quién puede jugar qué minutos. Si la cosa se pone bien contra Ferrol, pues dar minutos a esas jugadoras que no son tan habituales y dar descanso a las que más minutos hayan jugado con sus selecciones, ¿no? Yo creo que yo estaría agradecida porque no se nos haya lesionado ninguna que haya ido con su selección. Eso también es importante. Vendrán cansadas, pero coger el ritmo, que es una de las cosas que preguntabas, bueno, pues yo creo que han seguido entrenando. No han estado, por así decir, de vacaciones. Mariona no quiso ir a selección por recuperarse. También la podemos tener bien. Y, bueno, pues no vienen lesionadas, pueden venir cansadas, pero como si hubieran jugado aquí a tope. Yo creo que cansancio lo vamos a acabar pagando a la larga, por lo que decía Otis. Muchos partidos, cada pocos días, pues siempre pasa factura. Pero porque que me, o pase ahora, en estos primeros, lo de las selecciones, yo creo que no tendría por qué. Y luego lo que dices tú, Willy, si vamos con mucho tiempo, pues a tiempo a las jovencitas, o a las que juegan menos, para que las otras descansen. Pero yo creo que no nos va a pasar tanta factura. Yo agradecía que no venga ninguna lesionada. Eso, sí. Y, al fin y al cabo, otro de los objetivos de la temporada es que es ser cabeza de serie. En la Copa de la Reina te la estás jugando en una semana, con estos tres partidos. Si sacas el de Ferrol, si sacas el de Estudiantes, que también estáis, y luego la visita de Guernica, que lo tienes también a tiro de piedra, si vas sacando esos partidos, vas a estar en cabeza de serie de la Copa, sin duda. Yo solo lo veo factible, evidentemente. Una hecatombe muy grande se tendría que dar en corto espacio de tiempo para que no entraras. A ver, yo creo que si en algo vas a tener que no regalar, pero sí a lo mejor ser menos incisivo Carlos Cantero, yo creo que va a elegir la Liga. Porque ahora te espera la recta final para poderte clasificar en la siguiente ronda de Euroliga, que es mucho para el equipo. Pero bueno, si algo tiene que sacrificar, ¿será algún partido de Liga, alguna situación concreta? Porque la Euroliga no creo. No creo que la... No, y aparte, el calendario de Euroliga te lo vas a jugar en estas tres jornadas. Te vas a ver si vas para arriba o para abajo, porque si yo que es tu rival para entrar en esa tercera o cuarta plaza, son las polacas y son las rumanas. Dos salidas. Dos salidas. Y luego vienen aquí las húngaras, que son cuatro partidos que, ya sabemos, como puede por certificar el pase. O sea, lo que dices tú, Willy, si al final hay que dejarse un poquito más en Liga, pues... Pues... Pues ahí es. No, pero... Y luego, también a ver un poco, supongo que el estado de ánimo de jugadoras como Elena Oma y Nerea, pues, bueno, va a ser muy interesante verlas como vuelven después de jugar con la selección, ¿no? Que, bueno, jugar o estar, ¿no? Que al final eso es muy importante también para ellas, pero también para el club, ¿no? Es decir, pues que tengo jugadoras top, ¿no? Esto tiene un valor y se lo tienen que creer ellas. Yo creo que ya se lo están creyendo porque el equipo vale mucho. Este equipo vale muchísimo. Y lo veremos al final de temporada. Elena es una hormiguita y que, sin ser una jugadora que haya despuntado en exceso los partidos, que haya sido reconocida para ir a la selección, Ostras, ella tiene que tener, por así decir, el guapo subido, ¿no? Para decir... Sí, claro. Si ser una Leo que, oh, es MVP y tal, que viene a este buen partido. Ah, sí, Elena lo ha hecho bien, pero o Leo, Leo, u otras. Y que, aún así, pues, claro, ese reconocimiento de tu trabajo de hormiguita, de estar siempre ahí, de ser una luchadora, Esto, yo creo que sí, que la moral, por lo menos, la tiene que tener alta. Luego el cansancio. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero... Y luego, chicos, hay que recordar que esta jornada, o sea, mañana, 45 minutos más tarde, del partido de Casademón, hay un partido, en la parte de arriba, que es un perfumería Sabenilla-Valencia-Básquet, que, si ganamos nosotros, pues, vamos, nos va a permitir, si gana un perfumería, yo creo que nos permitirá ponernos como segundas, que también es un tanto que bueno. O incluso, si mañana ganas de un buen básquet a veras, pues, estaremos ahí, ahí con las palizas que mordo para ponerte, para incluso ser primeras. Depende de la victoria de Valencia y lo que ganemos nosotras. Eso ya soñar mucho, ¿no? Bueno, bueno. Que yo he cantado a mí ya, soñar y luego recordar mis sueños, ¿no? No, lo que pasa es que sí que es cierto que cuanto más arriba estés, más respeto te van a tener los rivales, más se lo van a creer las jugadoras, el público, los aficionados, vamos a estar mucho más contentos, vamos a apoyar más, porque, hombre, verte ahí arriba es un logro, bueno, impensable hace prácticamente un año, ¿no? Por estas fechas tampoco teníamos muy claro que fueras acabar tan arriba en Liga, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un boom, un punto de inflexión, más que un boom, ¿no? En lo que es Liga. Y que no nos olvidemos que al final habrá ahí cuatro o tres, tres o cuatro equipos que estarán peleando por ese título final. Bueno, a ver, si tú estás desde el principio ahí arriba, pues tienes muchos números, ¿no? Yo, una de las cosas que acabas de decir, que para mí es una de las cosas súper importantes, que de hecho nos lo dijo uno de los invitados, todavía no nos tienen el respeto que nos merecemos. Quizás, si conseguimos estar entre esas cuatro y mantenernos, otros equipos y el arbitraje empiezan a respetarnos como nos merecemos, no como si fuéramos un equipo de segunda que ha llegado a la Liga FED, ¿no? O sea, es que todos los equipos me dicen un respeto, pero no sé qué hay en Zaragoza que nos toman un poquito como si fuéramos de segunda y no lo somos. Entonces, quizás, si nos mantenemos arriba, consigamos eso que tanto pedimos los, bueno, el equipo y sobre todo los aficionados en el campo. Cuidado que hay noticia de última hora. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Traigo exclusiva. A ver, a ver, a ver, a Brindisi 82, Kalev 69. Casademos matemáticamente y ya es primero de grupo. Bueno. Bueno, pues, muy bien. Pues aquí tenemos la noticia de los masculinos. Pero tenemos que ya matemáticamente es primero. Pues nada, muy bien. Otra cosica es, claro. Un poco, perdona, Ander, al hilo de lo que estabas diciendo Mara, que es cierto, el tema del respeto, ¿no? El respeto, bueno, primero te lo tienes que ganar tú en el campo, ¿no? Luego ya veremos. Pero bueno, yo creo que con los partidos que se han visto de Euroliga ya de Casademón, me temo que más de dos están ya cambiando su percepción, ¿no? De lo que puede hacer este equipo cuando juegas contra ellos. Entonces, es una sensación, ¿eh? Tampoco es que lo haya podido contrastar con otros aficionados de otros clubes. Pero sí que es cierto que si tú analizas cómo han ido esos partidos, contra quién has jugado, en algún caso incluso perdiendo, ¿no? Como el caso del día de Fenerbahce. Bueno, cuidadín que son palabras serias enfrentarte a un Casademón, especialmente en el Felipe, ¿no? Entonces, bueno, al final el prestigio te lo dan los partidos, los resultados, conseguir el año pasado la Copa de la Reina, que está muy bien, conseguir una digna, muy digna posición en la Liga, y bueno, y luego el día a día, el ver cómo está el equipo, ¿no? Ahora enfrentarte a ellos, pues, uff, pues cuidadín porque no es fácil de ganar. Y que dos jugadoras hayan estado en la selección, que una haya dicho no quiero ir por recuperarme. Claro, en la selección española, luego tienes otras que están en sus selecciones respectivas en sus países, quiero decir, oye, que no es un equipo ya menor, ¿no? Que, bueno, sorpresa ya no es que estemos ahí arriba para nadie, eso lo tengo clarísimo. Entonces, bueno. Pero bueno, que al final y al cabo, ostras, pues, con Valencia ya sabéis cómo es el equipo, ¿no? Ya la has enfrentado, ya la has competido de tú a tú, y aunque hay muchos enfrentamientos, que ya se ha visto que a día de hoy Valencia está a la par de casa de Montaragoza. Pero es que Girona y Avenida este año, para mí han bajado bastante el potencial de la plantilla que han tenido, ¿no? Ya no es ese Girona y esa Avenida que eran intratables, indiscutibles. Bueno, pues es un buen momento este año, por lo menos para sentarte en la cabeza y ya que ganarte ese nombre y ese respeto de que Casa de Montaragoza ya no sea suerte lo de una temporada estar arriba. Y de unas jugadoras solas, sino que se ve que el entrenador también tiene que ver, porque cuántas somos del año pasado y seguimos estando ahí luchando, que es lo que hablamos muchas veces, que no solamente es el jugador, sino si el entrenador sabe hacer equipo y cantero. Pues ahí seguimos luchando y, bueno, y jugando cada dos o tres días. Por cierto, agradecemos a Nando, perdona, Ander, agradecemos a Nando que se ha suscrito ya con Amazon Prime a nuestro canal. Así que muchísimas gracias, Nando, por tu aporte y ayuda. Un aplauso al señor, bueno, aparte de Nando, al señor que no puede andar. Bueno, aquí tenemos a Ruego, que se incorpora justo cuando vamos a acabar ya de hablar del femenino. A Ruego, no te voy a pedir impresiones del femenino, porque ya vamos a acabar. Por Ryan Vipi, ¿no? A vernos aquí en ustedes, que acabas de llegar, porque Willy, venga, vamos primero a hablar del... Bueno, yo le quería decir a Ruego que Baxi Ferrol es el equipo femenino, que Baxi es una odora. Ah, no, y me saca una foto a Baxi Manresa. Se te ha quedado una carita súper chula, o sea, le ha echado una foto a la cara que se te ha quedado. Sí, se ha congelado, se ha congelado. ¡Oh, qué foto más buena! Está bien, se te ve como el más espabilado de la gente. Se te viene escuro, está enfermo. Venga, vamos a por esa porra, Willy, y ya nos lees también ya de paso primero, si quieres, los comentarios, un poquito que está comentando la gente. Le damos las gracias otra vez a Nando por esa suscripción y, venga, vamos allá con esos comentarios y luego la porra. Vale, bueno, pues por aquí nos comenta Belinda que las de la selección vendrán bien, me preocupan más las que han estado de vacaciones y que tienen que volver a coger ritmo. Raúl Basquetas que dice que cree que es un buen equipo para Diallo. Jefernando que no creo, yo creo que no necesito dar un cambio importante a mejor después de su paso por la selección. Nerea, se refería a Nerea, perdón. David Dalka nos comentaba que Ferraro ha ganado en Liga a Jairis, Araski, Estudiantes y Benvibre. Es cierto que no son rivales de mucho prestigio, pero bueno, ahí están. Hay que ganarles igualmente. Bicholescano hay que ganar, lo contrario es Tropezón. Fernando, la verdad es que son tres partidos no muy sencillos. Raúl Basquetas no hay excusas, Victoria Meña segura y ya nos avanza un MVP Raúl Basquetas de 77 a 57 MVP Diallo. Un poco por encima, Valencia sin carrera tiene difícil ganar en Salamanca. No sé, bueno, nuestra carrera pues desde luego es una jugadora interesante, ¿no? En ese equipo. No sé qué es mejor, dice Itiescas, que pierda Valencia o Perfumerías. Bueno, van comentando los seguidores que estamos ya por... Todos los gustos, claro está. Venga, Willy, vas a empezar tú por la porra de ese Casa de Monsaladoza, Bax y Ferrol. Venga, yo voy a un 82-70 y MVP pues vamos a poner a a Mariona que estará que estará descansada y con ganas de demostrar lo que vale. Venga, vale, Mara. Pues 78-63 y MVP pues Nerea, venga, que también viene de la selección y a ver. Venga, Arrogo, tu primer intervención del programa sobre este tema. Casa de Monsaladoza 65-Ferrol 70 nos van a... Vamos a tener sorpresa y MVP Baxi. Baxi. ¿Cómo has dicho 65-70 o 75? 6-5-7-0 en mi pibaxi. Madre sá. Venga. Ahora sí, Otis, va a ver. Traotis, ahora entra Otis, Venga, Otis. La porra. Casa de Mons 54, Baxi Ferrol 27. La que yo debe bajar notación. MVP. MVP. El pato Donald. El pato Donald, perfecto. Venga, yo voy a decir un 80-70 y el invito a MVP creo que va a ser Jules Bain. Yo creo que voy a apostar por Jules Bain. Venga, vamos a ir llamando también a los compañeros de Gran Canaria, pero antes vamos a leer la porra del chat antes de hablar de ese partido contra Gran Canaria. Willy, si quieres ir leyendo. Sí, pues mira, Marta Somos daba un 76-65 MVP la campana de Otis. Isra 27 Zaragoza 96-66 MVP Marina, jugadora de Ferrol, que me la pone fina, lo dice Isra, pues bueno. Y Escas 75-60 MVP hermosa. Por aquí nos pregunta Isra 27 ZGZ cómo se hace lo de la suscripción. Yo tengo Amazon Prime, luego volvemos a recordarlo cómo se hace. Aunque en estos programas os informaremos un poco más. Nando, que nos da un 80-71 MVP Leo, como aseguras Nando, como vas a dar ya lo seguro. Vale, ya veo que Comín estaba respondiendo a a Iescas sobre cómo hacerse asociado. Albertín ZGZ 98-45 MVP La Pantoja. Muy bien. Monxolítico un 98-33 MVP Mara en la Kisscam. Cuidado ahí, Mara. Comín 87-73 MVP Los que faltan. Bicholescano 73-56 MVP Pedro Sánchez. Jef Hernando 71-53 MVP El Pato Lucas. Zarsac 68-60 MVP Alfred Yulbe. El Padre de Alexa ¿no? El Padre de Alexa Volve. El Padre... El Padre... Bueno, ya tenemos por aquí a los invitados. Que tenemos ya por aquí a los invitados. Hay que decirles que están en un programa de avancesto porque, claro, nunca... No sé si ya habrán visto alguna vez Rafa y Carlos y las porras que solemos hacer aquí en la parroquia de Felipe, pero la gente pues suele poner de MVP al azar, a gente al azar. Una cosa con una cosa gracias. y estamos ya por aquí con vosotros. Bienvenidos Rafa y Carlos para hablar de este Casa de Monzaragoza Rilling Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Todo bien, qué ganas tenía de verles porque la verdad que ya hace un año y pico que no hablábamos prácticamente. El trabajo nos tiene absortos pero bueno, esa rivalidad que se creó hace, no sé, cosa de un lustro entre Gran Canaria Zaragoza y que bueno, una vez más para tener otra edición siempre es un partido yo creo que por lo menos desde aquí seguro que allí también tenemos marcado en el calendario. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Estás metido ahí en un coche, ¿no? Hola, chicos, ¿qué tal? Sí, espero que se me vea bien y que se lo escuche bien porque he tenido un pequeño problema logístico así que me he parado en el coche y tenía muchas ganas de grabar, tenía muchas ganas de hablar contigo también, Ander, que hacía mucho tiempo que no, que no hablábamos y con Carlos también, que lo tengo más cerca pero no lo veo, yo no lo veo prácticamente nunca que está muy guiado con el trabajo y sí, sí, he buscado un huequito aquí para poder grabar que me apetecía mucho. Muy bien, bueno, hay que deciros que nosotros también como diría Fisac es que tenemos lesionado hoy hasta el delegado porque nos faltan mucha gente, por aquí no tenemos a Ramón que es el que estaba con el tema del tweet pero bueno, creo que se escucha perfectamente a los dos, ¿no, Willy? Yo creo que sí. Sí, 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 perfectamente. Perfecto. Bueno, chicos, Ander, Ander, decía Carlos que la rivalidad que era de hace por lo menos un lustro, claro, es que llevamos tres años que cómo nos van a quitar a un jugador en los tres últimos años si no apetecía nada. Oye, ahora se va a hablar de ese partido porque, bueno, Casa de Montzaragoza viene de perder en La Fonteta 76-69, Gran Canaria viene de ganar 89-75 a Covira en Granada. Empiezo por Rafa mismo, ¿cómo veis este partido desde allí, desde Gran Canaria? ¿Cómo veis a este Casa de Montzaragoza? Y sobre todo, ¿cómo estáis viendo a Gran Canaria este año? Bueno, como ya sabéis, en torno a Gran Canaria había mucha polémica desde el principio por la paz y sobre todo por el tema de renunciar a Euroliga, ¿no? La verdad que la lógica o lo que el club vende de la renuncia a Euroliga es un poquito que Gran Canaria consiga hacer una plantilla muy completa, subir un poquito el nivel ahorrándose ese dinero que en principio iba a suponer ir a Euroliga con el que supuestamente pues iba a ir con un equipo pues muy justito con el que se iba a sufrir demasiado quizás también sufrir en ACB y tal y dar un importante salto de calidad en la ACB ¿no? han supuesto un cambio muy importante en la plantilla y al equipo le está costando ¿no? La incorporación de la AMERS la verdad que ha sido bastante positiva pero la de HUB que venía quizás como un ficha estrella una de las grandes sensaciones de la pasada temporada le está costando bastante también a Landenberg una escolta que bueno hace muchos años como 5 o 6 años en estudiante jugó muy bien pero lleva ya como 4 años en China y bueno el caso es que a Gran Canaria le está costando un poquito esta última jornada el equipo pues ha ido un poquito a más pero realmente el otro día ganó en Basconia ganó en Vitoria pero fue la primera victoria fuera de casa entonces aún estamos un poco expectantes y no sabemos que Gran Canaria nos vamos a encontrar es cierto que con la victoria presumible de hoy en Euro Cup que juega contra los equipos más débiles de la competición serán ya 7 partidos consecutivos ganando tiene un pequeño trugo y es que realmente la Euro Cup este año tiene un nivel un poquito inferior a otros años pero bueno son 7 partidos seguidos ganando se ha ganado en Vitoria se han ganado algunos partidos con bastante solvencia también en ACB y bueno en principio Zaragoza es un equipo que bueno yo creo que sobre el plantel tiene muy buen equipo pero parece que también está costando demasiado arrancar el base que ha fichado Belgen es muy buen jugador pero es cierto que parece que está bastante lejos del nivel que mostró en Galicia hace un par de años Ocafor es jugador que yo creo que está haciendo la sensación pero bueno hay algunos jugadores que creo que tienen que dar un paso adelante y no tengo demasiado claro cómo podrá el Zaragoza evolucionar esta temporada no sé si al final tendrá que fichar si no no lo sé también creo que tiene algunos problemas de lesiones y veo como el Gran Canaria está un poquito irregular y fuera de casa le está costando un poquito veo el partido bastante igualado si fuese en Gran Canaria con la tendencia del equipo canario creo que sería favorito pero bueno siendo Zaragoza yo quizás lo veo un poco 50% y no tengo del todo claro a qué Gran Canaria me voy a encontrar no es verdad que en la COVID tenemos que destacar a quien de Gran Canaria aparte de Bruxinos que está haciendo una temporada que yo creo que en cualquier momento va a venir Fenerbahce se lo va a llevar bueno que la gran estrella de este equipo es en la COVID y está consiguiendo que Gran Canaria mejore que Gran Canaria pues incluso a nivel defensivo que ha tenido problemas tremendos en el juego interior pues consiga pues con el juego colectivo y sin tener unos exteriores físicos conseguir mejorar esa defensa y bueno quizás podría decir que Gran Canaria a lo mejor pudiera ser ligeramente favorito pero bueno siendo en Zaragoza yo te diría que lo veo por el 50-50 Carlos el micro tranquilo no pasa es lo más es que Carlos ahora tengo aquí las dos pantallas y todo no estaba por no repetir lo que ha dicho Rafa que estoy 100% de acuerdo en el análisis estaba repasando números a mí me gusta mucho la estadística avanzada es curioso pero están muy cerca Casademón y Gran Canaria en este inicio de competición en ACB un poquito mejor en rating ofensivo es decir en puntos por 100 posesiones el Gran Canaria un poco mejor en defensa Casademón Zaragoza que juega más rápido más posesiones por partido el Gran Canaria bueno desde que llega ya Calaco y que además no lo esconde porque lo expone así en su presentación hace un año y medio quiere ser una especie de Aito o bebe de la escuela Aito en el sentido de que pretende hacer una defensa seguramente mucho más agresiva al balón de la que ha podido hacer en las dos temporadas porque y especialmente ahora si el año pasado por lo menos sí que tenía grandes pibos no solo de tamaño sino en el caso de Jalifa Diopa además un jugador muy rápido con mucha movilidad lateral un jugador que al final se corrige mucho los tiros de los rivales este año no porque bueno Hab y Lammers que yo creo que tienen un margen de mejora amplio precisamente no Lammers un poco más pero no destacan en esas facetas son bueno no son tan móviles para los bajitos que son como podría ser Jalifa y como digo no son tan altos y además el Gran Canaria continúa con ese déficit físico también en el exterior porque más allá del BC jugando se lo permite su físico como es en las últimas semanas que sí parece estar afrontando un buen estado de forma tras la lesión que tuvo en pretemporada los Slauter Bassa Landerberg no son jugadores que destaquen en esa faceta defensiva y bueno como dijo Rafa creo que hay que incidir en esto se está viendo en Gran Canaria salvo el partido contra Vasconia muy diferente en casa y fuera pero claro viene y está terminando ya el partido de 7 victorias consecutivas incluyendo la de hoy ante el Glass en Euro Cup eso al final entiendo que refuerza el grupo creo que también es muy importante recordar la lesión muscular de John Schurna que va a ser baja por lo menos durante un mes más se ha roto el Solio y el Gemelo y bueno al final es el MVP del Gran Canaria en la final de la Euro Cup el año pasado así que no estaba realizando un gran inicio de competición pero por supuesto que es titular en este equipo bueno Rafa y Carlos conocéis a ya Ruego y Otis de parte que a Willy y Manolo los conocíais que habéis presentados todos y chicos os voy con vosotros con estos datos que acaban de dar Rafa y Carlos ¿qué pensáis vosotros? porque realmente como bien dicen no se sabe bien qué Gran Canaria y Juana vamos a encontrar yo sí que sí que veo que bueno que por fuera tanto pues si no que ya lo conocemos Slauter Landesberg Albici te pueden diferenciar el partido pero la mejor noticia para Casademón es que Surna no esté porque Surna siempre nos ha bautizado en el equipo que ha venido y sí que que incluso Pelos y el Croata Persino como se diga que son tienen menos mucha menos amenaza que Surna sí que puede volver a utilizar otra vez a Guadal 4 son unos 4 que apenas tienen amenaza que yo creo que irán por ellos tiros y especialmente pues bueno es buen partido también para Ocafor creo que que el partido está igualado Gran Canaria sí que es cierto que hay una dinámica arzendente pero bueno el otro día Baskonia han conseguido una victoria fuera de casa pero Baskonia está ahora mismo en la competición doméstica para los Leones no es el Baskonia pero Baskonia de todos los años sí que es cierto que como sabemos que Casademón es otro equipo distinto cuando juega casi cuando juega afuera pues lo que nos sacamos fuera lo tenemos que sacar en casa por lo civil o lo criminal ¿a luego? a ver depende también a ver cómo está Berkain porque lleva desde el partido de Unicaja lleva tuvo dos semanas que lo sin jugar y tocado desde entonces ya vemos que hay partidos que les cuesta más porque físicamente no está bien pero a ver yo espero encontrarnos el Casademán de Casem el que se agarra el partido hasta el último segundo y es capaz de pues estar y hemos perdido con Vasconia solo y la remontamos también bastantes puntos y al final no ganamos pero bueno yo creo que en casa este equipo se lo tiene que dejar todo como dice Votis la bajada es una me alegro por él evidentemente de que pues una de esa jodida pero es que siempre nos hace polvo o sea yo no he visto jugador más antiestético o sea y que nos destroce como el resto además es un tío currante porque al principio cuando llegó a la CB bueno eso lo tiraba pescaba tira rebotea no sé parece como si fuera una especie de líder también en el vestuario no sé si lo veis así ayer es un tío que se está haciendo que ver con la afición y que ojalá todos y somos uno aquí y luego Brusino que está jugando muy bien este año yo creo que desde que se fue no lo he visto un partido bueno en el PRI de Felipe esperemos que no sea este sábado porque Brusino ya lo conocemos si viene el día pues es es imparable aquí cuando estaba en Zaragoza cuando las dos primeras fallaba ya como que se salía del partido y ya desaparecía empezaba a perder balones no sé si ha mejorado algo en ese aspecto mental de aunque empiece el partido mal volver a meterse y no salirse del todo porque me parece o sea yo siempre para mí Brusino siempre ha sido un jugador con nivel Euroliga pero que entiendo que por esos problemas de concentración a lo mejor no ha llegado a un equipo Euroliga pero me parece que han jugado un top bueno hay que decir que Gran Canaria era un equipo Euroliga este tema a Rafa sé que le gusta bueno escucha lo de Gran Canaria pasa aquí en Zaragoza de que renunciamos a Euroliga y no sé si la gente le pega fuego al pabellón yo tampoco me he leído de pe a pato lo que salió en prensa de lo que dijo Sabane porque lo han hecho pero yo la verdad es que lo entiendo al final es gastarte una pasta que a lo mejor aún no tienes para luego dejarte un poco la Liga CB en un segundo plano pero aquí pasa en Zaragoza y te veo que queman el pabellón de hecho Gran Canaria el año que ha jugado Euroliga en Liga lo pasa realmente realmente mal es que el equipo tiene que rafacar los tiempos partidos a la semana bueno que queréis que hable de Euroliga no 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 yo te digo como lo 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 el resumen rápido es que Sabane lo que quiere es evitar precisamente lo que pasó la vez anterior cuando Gran Canaria Euroliga en 2018 bueno pues Gran Canaria lo pasa realmente mal de hecho bueno estamos viendo Vasconia tiene un equipazo y lo que sufre no otras veces le ha pasado también a Valencia cuantas veces Valencia o Vasconia se han quedado fuera de la copa con autenticos equipazos pues bueno porque Gran Canaria que posiblemente tampoco podía entrar a ese nivel de equipo pues bueno pues tenía miedo que pasase lo de la otra vez en la otra ocasión bueno tuvieron que quitar el salarmatonado cambiar la media plantilla traer jugadores traer a Pedro Martínez el equipo estuvo en descenso la mitad de la temporada una temporada horrible el público dejó ir al pabellón y tal bueno querían evitar eso también querían evitar un poquito pues una crisis económica importante y demás luego ya un tema personal también es cierto que las circunstancias ahora son diferentes de que Gran Canaria viene de ganar Eurocap tiene una buena base tiene un grandísimo entrenador posiblemente de los jugadores que ha perdido alguno se hubiese mantenido en el equipo se hubiese ido en Euroliga bueno te digo para mí tiene un es una opinión demasiado personal si Gran Canaria estuviese haciendo una temporada espectacular pues yo diría oye pues a lo mejor tienen razón pero sin hacer una temporada espectacular me cuesta renunciar a Euroliga porque al final Euroliga es la Euroliga pero nunca lo sabremos no sabremos si hubiésemos visto un Gran Canaria coqueteando con el Granada y el Palencia en la última jornada yo creo que no pero nunca lo sabremos es un tema un poquito controvertido evidentemente la política fue la de digamos priorizar por completo el tema económico no poner en ningún momento en peligro la viabilidad del club y bueno lo que pasa quiere caer al aficionado hoy es renunciar a Euroliga con lo que significa esta Euroliga hoy en día que no es la Euroliga hace 5 o 6 años que esta Euroliga lo acapara absolutamente todo a nivel nacional de hecho este año es el primer año que ya no se televisa ya por dance ni nada la Euroliga bueno pues es bastante bastante complicado la verdad pero bueno el club tiene sus motivos y luego ya es algo totalmente personal renunciar a apoyar al club o estar en contra de esa decisión vamos vamos a ver que pasa en ese sentido próximamente con el tema de que se puedan fusionar Eurocap y BSL porque está claro que para mí la competición por lo menos la Eurocap tampoco es que la Champions me apasione demasiado hasta que llegue la última ronda ha perdido mucho interés yo creo que los mejores equipos de la segunda línea europea deberían estar en una sola competición y no caben tantos equipos de segundo y tercer nivel viajando por Europa y sé que imagino que desde Zaragoza podrá incluso molestar pero bueno es como vamos recuerdo cuando además Rafa y yo éramos más pequeños empezábamos a ir al centro insular a la competición europea había que darle un o sea tenía mucho mérito llegar a las últimas rondas de la Eurocap y yo creo que tiene que seguir siendo así porque además los gastos el baloncesto no genera lo que el fútbol entonces no podemos copiar modelos yo creo que es a costa de perder calidad y bueno en definitiva es un debate muy amplio que tampoco me quiero extender respecto a lo de la Euroliga voy a intentar no opinar demasiado sino dar frío tato hablaba Sabané en esa rueda de prensa no lo voy a decir muy largo pues de que a lo mejor harían falta tres o cuatro fichajes más un millón y medio en concepto de eso de ampliar la plantilla si yo antes decía que Canarias anda corto físicamente para esta temporada jugando a Eurocap pues cuanto más si estuviera en Euroliga en la máxima competición continental y en el tema de los viajes es que a los charters que tenga que que coger Pascón y a Valencia a Barça o Madrid hay que añadirle siempre un mínimo de dos horas o dos horas y media más y hablaba Sabané en esa rueda de prensa en la que lo explicó de por lo menos un concepto de dos millones de euros en viajes no sé cuánto gastará el Granca ahora pero es cierto que sobre todo en la jornada doble sería inviable ir en vuelo regular porque no daría tiempo a llegar al partido del fin de semana en ACB o al partido del martes en Euroliga por eso la obligación de ya sí o sí tener que coger más vuelos charters de lo que está haciendo el Gran Canaria ahora y por volver a lo deportivo un poco recogiendo lo que hablábamos antes yo creo que Brusino está en el mejor momento sobre todo en estado de forma y de confianza de su carrera por fin está demostrando que claramente es un talento de Euroliga para mí incluso un talento de Euroliga de alto nivel y sí parece que está muy contento aquí que lo está haciendo muy bien y sobre todo que está consiguiendo esa regularidad pero ya que nos hemos puesto juguetones con el tema de la Euroliga cuando hablamos de porfi que es a lo que hemos venido ahora mismo vamos a hablar de porfi porque es partido también muy especial para él ya sabéis que este partido para él es importantísimo ganarlo yo creo que lo va a ganar también os lo digo pero eso iremos luego más tarde Rafa venga un poquito de porfi ¿qué queréis decir? coja pero aquí sin piedad ¿no? yo tengo que decir que a mí esta filosofía de entrenador que un poquito obvia escuela un poquito cañero polémico que suele llevarse muy mal con la presa pero que tiene jugadores en el vestuario que van a muerte con él bueno a mí es un entrenador es un perfil que no me suele disgustar ¿no? a mí aquí en Gran Canaria es verdad que en cierto modo me gustó bastante su filosofía pero creo que los resultados al final no estuvieron a la altura de lo esperado ¿no? tengo que reconocer que es un entrenador que especialmente con los jugadores jóvenes le saca mucha rentabilidad aquí es el primer entrenador que consigue que va a llevar el parcero y juegue por fin que dé su mejor versión o que despegue hasta ese entonces estaba que decir un 4 un 4 y medio un 5 por fin con Califa también bueno con los jugadores jóvenes veo que es un entrenador que saca mucho partido y también de jugadores en concreto que a veces parecen medio marginados en la plantilla recuerdo lo que ha pasado el mismo Ilason que hasta la llegada de Borfi parecía un jugador un poco que casi que lo querían cortar que no no tiene un gran un gran impacto en la plantilla y de pronto llega Borfi y Ilason se convierte en un super pivo ¿no? eso hay muchos jugadores que hacen eso con Borfi también es cierto que luego hay ciertos jugadores que como aquí pasó con Beirán y demás que al final acaban un poco marginados y después es cierto que aquí en Gran Canaria hubo mucha polémica mucho rumrum y esto acaba pasando factura en el equipo ¿no? pero yo no le tengo una especial una especial antipatía quizás como sé que le tienen otros muchos pero sí es cierto que hablando con alguna persona interna que ha tratado con él de forma directa hablan de que es una persona muy muy dictatorial que no tiene una buena forma y bueno el otro día se vio algo que nunca se había visto ¿no? que es ahí en Zaragoza ustedes son los que podrán hablar bien de eso con un delegado o algo así un trato bastante bueno que está un poquito un poquito parece feo ¿no? por una puntualización sobre este tema que además aquí ha salido en los medios de comunicación en Neraldo periódico etc ayer justo estábamos bueno el lunes estuvimos hablando con Agustín Murame un aficionado de Valencia Vázquez que estuvo presente en el pabellón y además lo vio bien y nos comentó un poquito que él no le dio ninguna importancia nos dijo que él vio bueno pues él vio lo que pasó pero que tampoco fue algo así muy grave fue algo un lance del juego más bien sí, sí bueno te digo estos entrenadores son muy temperamentales los jugadores hablan muy bien de Obrado el mismo Jigida Tome que tuvo el incidente famoso con Obrado y habla muy bien de él ¿no? entienden el tipo de entrenador que es pero es cierto que Borfi tiene muchas miradas encima no tiene esa categoría de entrenador que se le permiten esas licencias entonces bueno pues impacta mucho a través de su comportamiento pero aquí en Gran Canaria la realidad es que los resultados no estuvieron tan a la altura y quizás por eso también se le criticó bastante de todas formas Carlos ha tratado con él mucho más de forma directa y él podrá dar una opinión bastante más más objetiva yo creo que más allá del posible con todo respeto lo digo para el heraldo pero más allá del posible amarillismo de un gesto concreto no sé si le pudo ofender mucho a la MUA o no bueno conocemos muchas historias de vestuario las que Porfi ha dejado no solo en Gran Canaria muchísimos cadáveres por el camino seguro que en muchos casos o en la mayoría con ganas de tratar de mejorar el trabajo interno de los clubes cosas que muchas veces desde fuera pues se pueden ver mal porque uno llega a un club y muchas veces las figuras más asentadas son gente que está muy acomodada que en muchos casos es del lugar y que por lo tanto tiene mucho cariño de la afición y nunca es fácil hacer de poli malo como a él le gusta porque de hecho está claro que le encanta lo disfruta lo siento por decirlo así pero se la pone dura y bueno yo creo que un entrenador que ha demostrado que puede ser un gran entrenador en un contexto concreto que es el de un equipo con poco talento en el que él con su sobreactuación su teatrillo saca el máximo rendimiento del trabajo defensivo de los roles muy definidos de tres jugadores que van a muerte con él porque nunca se han visto siendo el go to guy de un equipo y él les va a dar el balón para que se las tiren todas como pasó con Okoy antes de venir aquí pero está claro que no es un entrenador de competición de doble competición ni un buen gestor de club como intentó ser aquí porque él siempre va a intentar escalar y meterse en más tareas en más áreas de las que un entrenador en mi opinión debe porque la estructura potente la estructura consolidada de los clubes y lo digo como director técnico que soy ahora creo que es importante que cada uno tiene que conocer sus tareas y confiar en el grupo humano que tiene alrededor en muchos entrenadores asistentes en definitiva colaboradores que ha tenido en su carrera que dudo mucho yo que quisieran repetir no sé yo si este fandom más estaría muy contento de que le llegara en algún momento de su carrera la posibilidad de volver a ser asistente de Porfi como muchos otros pero mientras gane que es para lo que le pagan pues entiendo que para muchos como para Rafa pueda ser un entrenador más que válido yo como dije antes en definitiva creo que no que se queda en ese escalón en el que está no veo si Casa de Monsaragosa se consolida se come equipo de Eurocard entiendo que tendría que buscar otro perfil Wifi no sé si podemos ir en el chat a ver que hace mucho ya tiempo que no lo estamos teniendo si por aquí aparte de algunas suscripciones que vamos teniendo adicionales bueno perdonad un momentito vale vamos a ver por aquí había algo ojalá Porfirio abandone la pista como contra Surne Bilbao sería una magnífica noticia para la Barea Roja comentaba Melqui Michelo Escano comentaba así en referencia a lo de los jóvenes si aquí saca mucho partido a Langarita jejejeje bueno Langarita pues jugador que hay gente que está pensando en que te debía tener más minutos y otros que bueno de madre canariona por cierto una gran familia de baloncesto como son los hermanos Langarita su madre es mi coordinadora de aquí de baloncesto Patricia y su tío uno de los jugadores canarios con los partidos en la historia del Granca pues este este sábado igual habría que sacarlo mucho es medio canario a ver si jejeje en Valencia no lo sacamos en la segunda parte para que no lo pinchasen porque la primera parte que hizo fue brutal yo creo que Porfirio acertadamente no lo sacó en la segunda para ser manteniéndolo en nuestra en nuestra en nuestra a mí me cuando termine Willy si bueno comentar alguna cosita del chat pues Michelo Escano que comenta que parece que no se pueden decir las cosas hombre en verano decíamos que la plantilla estaba siendo flojita y fíjate que malos somos y pegándonos pedraditas y antes de ayer que hace falta Max Exigencia bueno son opiniones de nuestros seguidores a través del chat esto es un chat libre bueno es que también hay que decir que la plantilla ha cambiado o sea te quitan a Jovic te viene Chinchalini te viene Hielo luego Watt es que no es lo mismo no es la misma plantilla que teníamos en verano o sea se han añadido más piezas y yo creo que bueno de exigencia bueno o sea el tema de la exigencia no es solo por lo de este año es en general o sea es en general la ciudad sobre el equipo no es una cosa de que digas de este año es que yo creo que hay que tener más exigencia en general que Zaragoza no puede ser que la cuarta ciudad de España más grande esté como está en el bueno en general estamos hablando de baloncesto pero en general o sea en el deporte en general en la ciudad no sé lo que decía Jaime un poco en el programa anterior que igual hay que darle una vuelta al tema de los patrocinadores que bueno como es posible que en otras ciudades más pequeñas se encuentren unos patrocinadores que de más dinero y aquí pues no se haga eso es lo que estoy diciendo simplemente nada más a ver si hay algo concreto comentaban también antes por el chat y un poco al hilo de ahora os hago la pregunta al hilo de lo que comentaban a mí de la plantilla de de Gran Canaria este año me gusta mucho la continuidad de ciertos jugadores ¿no? o sea el hecho de que haya jugadores que van siguiendo año tras año y que se mantienen en el caso de Slauter o Alvisi Nico Brussino para mí es es mi predilecto ¿no? de los jugadores que han pasado por aquí Salvo que ya lleva unas temporadas también nos lleva dos Surna es que estás hablando de jugadores que llevan ya unos cuantos años en algunos casos para mí eso es importante en ACB porque suele haber muchísima rotación demasiada con lo cual el equipo suele perder identidad de una temporada a otra me comentaban en el chat ¿cuál es vuestra opinión respecto a Willy Villar? que supongo que es un poco el el que el culpable en este caso de forma positiva de que ciertos jugadores sigan durante temporadas y temporadas José Rafa o Carlos 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 también te puedo decir un poquito más en concreto pero tiene una opinión bastante consolidada pero bueno al final yo creo que los directores deportivos al igual que los entrenadores viven un poco de los resultados Willy Villar guía Gran Canaria con Porti Fisac bueno empieza de una forma un poco turbulenta el equipo no termina de calibrar pero bueno luego consigue digamos remontar el vuelo y Chalakobi ganará la blockada que poco más puede decir hay veces que hay un factor suerte también Gran Canaria apuesta la temporada pasada por Califa y Oren Barceloski sin saber muy bien cómo va a salir esa apuesta porque han dos jugadores demasiado jóvenes y mira cómo va a ser la apuesta ganará una blockada ¿no? hay veces que bueno que ha sido suerte o ha sido el bueno del director deportivo bueno viven un poco de los resultados y hasta ahora pues bueno creo que con el resultado de Willy Villar la temporada pasada su credibilidad pues no se puede cuestionar ahora bueno veremos cómo esta temporada ahora ha recibido bueno ha recibido a continuo de un equipo que es campeón de Eurocap que tiene un presupuesto más que decente para un equipo que juega a Eurocap y para un equipo con las exigencias de Gran Canaria y veremos y veremos cómo es la temporada de Gran Canaria que ha empezado un poco dubitativa pero yo repito yo insisto en que al final muchas veces más allá de la calidad o de lo contrastado que esté un entrenador en el entrenador deportivo vive un poco del día a día por muy bien que lo haga un entrenador en el equipo que sea si comienza una temporada y la temporada demasiado mala y los fichajes no funcionan y demás bueno pues al final el deporte tiene una memoria muy muy corta yo personalmente con Juli Díaz estoy contento a pesar de que este año sé que no lo ha hecho bien Juli Díaz creo que se ha dormido en exceso y ha esperado hasta el final pues rezando a que vuelva el parcero que continúa sin Gran Canaria al ser cupo panatinaico el equipo de Gran Canaria casi cuando ya se estaba cumpliendo la cláusula que también tenía cláusula a final de julio algo que es un poco también un poquito que no es la mejor gestión quizás y bueno y al final el Gran Capo es acabado un poquito improvisando se quedó sin sin escolta los dos americanos los gustó para los pibos tuvo que traer a un jugador como Landen en vez de China que no sabía muy bien cómo iba a funcionar bueno al final pues será como todo si Gran Canaria va haciendo otra buena temporada gana de nuevo lo cambia y demás pues Willy Díaz lo habrá hecho muy bien y no bueno no empezará a renunciar algunas lagunas que tiene pero que al final si los resultados son buenos pues bueno pues tampoco tampoco puedes exigir muchísimo más hasta ahora Willy Villarte es el director deportivo tengo una encalera que ha ganado un poquito más se le puede exigir yo sé que Carlos tiene una opinión un poquito quizás más crítica pero bueno Carlos los resultados lo marcan todo sacar un poco el tema que querías sacar y un poco te pido prevedad porque tenemos que cortar en breves si quieres hablar de lo de Willy y sacas el tema ya que querías sacar antes no yo quería estoy seguro que se habrá tocado mucho y ya lo hablamos nosotros en el privado yo quería un poco preguntar como se ha visto el tema Mara pero entiendo que no es algo que podamos tratar en poco rato así que ya lo dejamos sino para otro día y en cuanto a Willy bueno yo creo que llegó a un gran Gran Canaria es un club muy politizado el Cabildo es el dueño único del club cuando llega Willy y se encuentra con una oposición férrea de los ex hombres de Verdi Pérez el anterior director deportivo al que habían echado y bueno seguramente incluido del presidente Enrique Moreno que ya ha salido y bueno a pesar de tener media plantilla hecha él apostó por Porfi y aquello no salió ni bien ni mal el equipo tuvo mejores resultados que en las temporadas anteriores o sea que tampoco se le puede poner una nota demasiado negativa el año pasado construyó un equipo que es campeón de Euro Cup cierto que es una de las peores Euro Cup de la historia como la de este año pero bueno creo que tiene muy buenos contactos en las agencias en Europa lo cual en el baloncesto hoy en día es muy importante yo lo tengo por un director deportivo diría conservador pero si es cierto que tras lo de Antetokounmpo obsesionado con buscar a la siguiente gran perla porque tiene claro que su forma de trascender en la historia y bueno mira mucho a los mercados en los que no mira nadie porque tiene muy buenos contactos entiendo que en Grecia y en Serbia y luego pues países caribeños países latinoamericanos porque él entiende que esos mercados pueden estar menos vigilados o puede haber más sorpresas pero bueno ni Funifa ha llevado al Gran Canaria a ganar la Euro Cup no se puede ponerle una ruta negativa por supuesto tengo la sensación desde que desde la llegada de Sabané poco a poco se ha ido ganando la confianza del nuevo presidente pero que el nuevo presidente como ex jugador que es y analista de baloncesto que estaba haciendo pues tiene mucha más opinión deportiva que los anteriores y bueno que entonces Willy manda un poco menos Bueno chicos lo vamos a tener que dejar aquí ha sido un placer que ayer estén con nosotros Ah, sí con nosotros Sí Bueno pues venga empezad vosotros Rafa venga tenéis que decir el resultado exacto y el MVP Bueno voy a decir el resultado exacto 69-75 para Gran Canaria y el MVP Okafor creo que es un jugador que tiene un nivel superior no solo al resto de la plantilla de Zaragoza sino al resto del ACB es un jugador total yo creo que está un 40% y es espectacular los partidos que le he visto es un jugador con un talento increíble y iba a decir antes que nos dije que buena parte del futuro de Zaragoza depende de que este jugador consiga seguir mejorando su nivel al 70% ya un jugador top de ACB y que no se lesione yo creo que es el futuro que le espero a Zaragoza os deseo mucha suerte y bueno y mi pronóstico deseo que que Porfi habrá ofrecido primas y todo tipo de regalos y obsequios a sus jugadores para ganar este partido creo que es un partido muy importante para el Granca para seguir soñando con poder estar en la Copa del Rey MVP Brusino y también me uno a Rafa en desear la mayor de las suertes a una ciudad que yo siempre he creído que es muy de básquet y que lo está haciendo muy bien ahora también en el en el femenino me alegro mucho de los éxitos de Casa de Mon también del primer equipo mínimo Venga chicos vosotros la porra y ahora una última cosa que le quiero preguntar a Carlos y ya acabamos con vosotros Venga a ruego 87-82 y MVP por fin de mancha Venga yo me voy a los 82-78 y otro ex Rusino 78-68 y Lucas de MVP en honor también a nuestros invitados yo o ti que hable el brazo Casa de Mon Casa de Mon 83 Gran Canaria 74 y MVP la ruego estará conmigo el presentador del programa Ander Villavalles que se va a la Romareda y no va a ir al presidente que se me envuelta y el de la camiseta como también manda la camiseta de los Minnesota bien bien yo voy a decir un 80-75 creo creo que el MVP va a ser Okafor y Rafa nos lo va a agradecer porque lo lleva en el supermanager porque hay que decir que Rafa ha sido el ganador de una jornada de supermanager pide la jornada y hasta ahora tengo el récord de puntos de la temporada y tengo que decir en buena parte gracias a Casamuz Zaragoza ya que tenía a Santi Justa y a Belgein en ese equipo te dieron algo Rafa si te recogió me hemos ofrecido un balón un balón firmado por por el equipo que quisiera he pedido si me pueden dar el balón firmado únicamente por Sergio Juro me han dicho que no sabía o por Sergio Juro o por el Real Madrid me llevará un balón a casa firmado a lo largo de la temporada oye Rafa pues si quieres te puedes unir supermanager de la parroquia que puedes llevar a una taza de la parroquia que no está firmado por Sergio Juro o un diávero o un diávero o un diávero o un diávero firmado por Ander pues yo encantado perfecto perfecto muy bien muy bien Carlos venga te iba a preguntar porque tú estuviste el último día narrando ese partido de Gran Canaria con con Casa de Monfemenino lo estuviste narrando para el canal de la FED ¿te parece? si yo os quería preguntar por ya cambiar un poco de tema y acabar con 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 vuestra conexión ¿cómo ves a Casa de Monfemenino femenino este año? ¿qué sensaciones te da? porque sé que tú también sigues el femenino a diferencia del año pasado que ya también fue un buen año pero esta temporada ¿cómo lo estás viendo? ¿cómo lo viste esto el otro día? ustedes no me pudieron escuchar porque entiendo que lo ven por Aragón TV que por cierto aprovecho para felicitar a la radio televisión pública aragonesa porque hace un trabajo magnífico por lo menos acompañando al equipo por toda España y he flipado tres veces creo que he visto in situ todo ese trabajo que hacen desplazados o bueno con una productora local supongo pero también desplazándose a Gran Canaria entiendo que lo hacen toda la temporada por muchos de los partidos y bueno por analizar un poco el partido porque es cierto que no he podido ver muchos en los dos últimos años de Casa de Món algunos el SPAR para mí a día de hoy no tiene respuesta alguna para el gol interior un gol interior de tantos centímetros como el de Casa de Món aunque lo tuiteé ya el año pasado me volvió a fascinar la tremenda circulación de balón del equipo yo habrán sido los dos partidos a lo mejor que le he visto en Gran Canaria pero no he visto cosas igual ni en masculino ni en femenino de buena toma de decisiones y de movimiento de balón por fuera y por dentro como en los dos partidos en Gran Canaria el año pasado en el Arena y este año en La Paterna eligiendo siempre las mejores opciones de nuevo veas y menos que no sé si tiene algo contra el SPAR estuvo aquí en 2015 salió 18 puntos incluidos tres triples como digo su brega su pelea y su buena toma de decisiones como genera también para las compañeras Mariano Artís que la estadística en ese partido es mentirosa porque cuando estaba en la cancha tanto en defensa como en ataque llevaba la manija completa del equipo Elena Oma secó a Yais Lobil la notadora exterior del SPAR Gran Canaria y para mí también hizo un partidazo con nueve puntos y sobre todo como decía antes parte de la diferencia estuvo en Geldof y Dialog apenas 15 y 18 minutos pero se cambiaron se conjuntaron para 18 puntos que es dos más con tiros a media distancia Dialog un poco combinado entre tiros a media distancia y jugando también por dentro pero como digo esa suma de centímetros y kilos el SPAR no la puede parar pero bueno me dejó la impresión de un equipo con una defensa muy sólida y al menos durante ese partido como digo un ataque muy completo que puede meter de fuera que puede meter el balón dentro generar tanto desde el bote como desde el pase un gran equipo que estoy muy contento con Ainhoa la Corsana Gervasini y con Petra Valesinska que esté disfrutando de la Euroliga esta temporada y haciéndolo muy bien como en la victoria Valencia Baja Oye Carlos gracias por todo es un placer eres un auténtico del Vázquez al igual que Rafa que está ahí metido en el coche y al final Rafa que no te va a arrancar el coche ya Venga chicos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros ha sido un auténtico y nos vemos próximamente vale y mucha suerte un placer un abrazo un placer como siempre hasta luego bueno pues ahí hemos estado con Rafa y Carlos como siempre dos auténticos cracks que nos siguen aquí en la parroquia del Felipe y les estamos muy agradecidos porque siempre hacernos análisis muy detallados y muy buenos la verdad chicos yo creo que lo vamos a dejar ya llevamos ya la porra del chat la porra del chat perdón perdonadme perdonadme vamos está pensando en el derby está pensando en el derby del sábado ya no aún estoy escogido de esto de lo de venga a lo que toca al baloncesto Willy por favor vamos a por ello vamos a por ello dejarme un momentito perdonar 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 estas son las cosas venga hay que también tener que preguntar que Ramón es más joven entonces el tema de la virtualización también lo te va a hacer al final bueno por aquí jefe Fernando nos decía que vamos 79-73 MVP los 28 puntos que meterá la andarita Nando 89-82 MVP Kravic Comín 82-38 MVP Lamua Marta Somos 77-65 MVP el coche del invitado Orte Zaragoza Casalmón Zaragoza 24 Gran Canaria 10 MVP Gastón bajo tanto hay que recordar que Orte no sabe lo que es el baloncesto aún creo que ha visto un par si ha visto un par en la vida ha puesto el resultado de balonmano pero de balonmano se le no sabe más Ramón que nos ponía a través del canal de Parroquia Felipe un 70-66 MVP Fabio Santana Nando Zaragoza da un Zaragoza 0 Huesca 5 MVP Pausín bueno lo he infiltrado ahí Dani Orte de nuevo a un 79 a un 70-19 Gran Canaria Rafa Hestermeyer como MVP Hestermeyer casi nada y luego ya no sigo contando sus sus MVP ya ha agotado los comodines y por aquí Moncholítico que Ramón también nos da un 90-80 MVP Pusén también Raúl Basqueta 79-46 el oculista de Willy que por cierto mañana voy a revisión ocular o sea que se hagan su 78-79 no 79 78-79 muy bien 78-46 pone aquí así que bueno estos son los resultados que tenemos bueno pues muy bien ahí está la porra Willy vamos a despedir ya a todos las personas que han estado hoy en el chat que por cierto gracias a los que ya os habéis suscrito hoy que me parece que habéis sido ya unos cuantos por lo que nos sale por aquí así que muchas gracias esperamos que agradecemos a todos y quien sabe si igual más adelante entre todas las suscriptores hacemos algún sorteo entre vosotros Willy despedimos bueno pues nada despedimos por aquí a Raúl Basquetas a Dani Orte a Melky Comín a Marta Somos también a Nando y por aquí bueno van quedando todavía pero bueno son los habituales los de siempre y alguno nuevo que ha habido al principio bueno pues oye muchas gracias a todos ha sido un placer nos vemos la semana que viene el lunes nos vemos por aquí en la parroquia de Felipe contando esperamos victorias de Casamón Zaragoza contra Ferrol contra el Gran Canaria también claro que sí esa victoria del Real Zaragoza contra el Huesca aunque la Huesca es la última cosa para Ruego sobre todo que va con el Huesca el año que el Real Zaragoza del siguiente contra el Murcia al siguiente partido el Real Zaragoza jugaba en el Alcoraz por primera vez en la historia y había gente con camisetas del Huesca y del Lobe Huesca haciendo así la segunda división mandando el baloncesto que en Huesca el Zaragoza en todos los ámbitos que hay mal señora Ruego me da igual en el Huesca la semana que viene ya lo decimos que por narices el programa tiene que ser el jueves porque el martes juegan los chicos contra Calés y el miércoles juegan las chicas contra el sitio entonces no cabe voy a contar a tus amigos Víctor tenéis que conseguir los colaboradores de la parroquia o los del chat que me regalen una camiseta al equipo de Calés pues yo tengo la red Melky yo creo que es mi hombre que es el hombre que consigue las camisetas Melky que por cierto yo creo que tengo la de Riego y ya le hemos metido caña para que vuelva a hacerlo venga chicos nos enredéis mucho hora y 22 nos despedimos el lunes nos vemos aquí en la parroquia de Felipe un saludo chao buenas noches gracias adiós chau chau